... Llovía, llovía en esa mañana de octubre, como llueve ahora, en este febrero que ya se nos muere, mientras el viento y la noche golpean las persianas y escribo estas letras, Hipólito, dirigidas con acuse de recibo a la eternidad. Llovía en esa mañana de octubre, agua que limpiaba el rastro de la enfermedad y del dolor, aliviando la lucha titánica de los últimos años. Tuvía crucis de hospitales, quimios, curas y operaciones, arañando esperanza hasta el último día, insuflando esperanza hasta el último día. Llovía a octubre sobre la ciudad de los campanarios y de las cigüeñas. La tarde anterior, los cargadores de luz y vida habíamos llevado a nuestro Jesús a la iglesia de San Juan para que fuese su presencia la última caricia de esta tierra que te prestó la primera sábana. Las manos abiertas para el abrazo, la boca pronunciando los nombres de los que ya no están, la mirada al frente, iluminando al mundo, prometiendo la vida después de la vida. Tu Jesús Hipólito, nuestro Jesús, el que se yerga en pie sobre la muerte, el que ya contemplan los que están al otro lado, el que consuela a los que nos quedamos. Tu Jesús Hipólito, nuestro Jesús, el que mira hacia la tierra bendecida, donde reposan los zamoranos, que supieron hacer santa una semana al año, el que descansa su pie desnudo sobre nuestros hombros, para caminar en el pórtico de la pasión prometiendo la resurrección, cuando se cumpla el misterio de la muerte en el templo y en la calle. Ese Jesús que navega el sábado de pasión sobre el Duero, pasando el puente desde la ciudad a la orilla izquierda, de esta vida a la otra vida, y más allá, las campanas de Cabañales, y el silencio del cementerio, la ofrenda, la oración, el cántico, y de nuevo el silencio y la paz. Hace apenas 22 años, Zamora no sabía que guardabas en tus manos, escondido en tu corazón de hombre de fe, al Jesús de rostro dulce, que nos abrió la puerta a las mujeres, para sentir su peso sobre los hombros. Ese peso, que se clava como un aguijón en las carnes, camino del camposanto, y ya de retorno, subiendo por Pizarro, por el que tantas veces te di las gracias, pues te digo ahora, como te dije más de una vez, que no he conocido un orgullo mayor en la Semana Santa que el de ser cargadora bajo la madera de nuestro Jesús. Ese orgullo, que alimentan bajo otra madera, en la noche más larga de nuestro calendario, los cachorros de las Marías, los del pañuelo verde al cuello, que sostienen como leones la pena de las mujeres y que siguieron a Cristo hasta los mismos cimientos de la cruz. Tus Marías y San Juan, Hipólito, tu paso del alma, el primero, el más querido, el que sube cada año hasta el Calvario asentado sobre los adoquines de las tres cruces para que sea verdad el Viernes Santo en Zamora. Esas tres mujeres rotundas, asomándose al dolor que encienden en llamas la madrugada más mágica que vive esta ciudad, cuando las calles se convierten en una auténtica riada de gentío y de cofrades que visten la túnica negra del aval desteñida en grises, la más bonita, la más humilde, la más nuestra, la túnica de la congregación. Las tres Marías y San Juan, que son el contrapunto de la alegría contra el alba con su paso animoso, con su caminar enérgico y elegante, siguiendo la senda de la cruz, el camino de la redención según Benyure. Esas Marías que siguen el paso del Nazareno hasta la cruz, madera del mismo tronco de todas las mujeres que aman, que sufren, que viven, que entierran a sus hijos y que guardan el secreto del mundo en sus vientres para que brote de nuevo la vida. Marías de carne y hueso, coraje, paz y pólvora, deslumbrando al propio amor de puro amor, como esa María de tu casa, Tere, tu apoyo, tu compañera, siempre contigo, siempre fuerte, siempre a tu lado, acompañando, curando, recorriendo el camino sin soltarte la mano, con vuestros dos sanjuanes, Álvaro y Arturo, el apoyo incondicional, la prudencia y el arte por herencia, la discreción y la ternura en cada gesto, tu obra más redonda, esculpida en carne y alma, modelada a tu imagen y semejanza, tu sangre y tu memoria. Y ellos, Hipólito, los cargadores, tus amigos de siempre, los que compartieron aquellas primeras romerías en el monte Palomares, cuando los que hoy somos cuarentones éramos niños, que levantábamos poco más de un palmo del suelo, y era la voz de Vitín la que nos guiaba por las calles en la madrugada del viernes, con la marcha de las Marías recién estrenada, sonando como un himno triunfal en las calles desbordadas de muerte y luto. Los que dejaron el hueco de su presencia bajo los banzos, los que han llegado después para unirse en la cadencia de la música, en el sentimiento, en las sopas de ajo y el orujo de no sé cuántos grados, en el pantalón y el calzado negro, en el paso corto, la reverencia y el respeto. Cargadores de la mañana, cargadores de las Marías, con el orgullo y la satisfacción de hacer una carrera más y reverenciar a la Virgen de la Soledad antes de prender el camino de retorno con la madera compacta, caliente y maciza de todas las mujeres del mundo, representada en esa madera que cobra vida cuando sale a la calle y la mecen los hombres de esta tierra antes de que amanezca. Porque tú, Hipólito, pusiste en nuestras manos el milagro de la materia para que nosotros, después en la calle, le diésemos un soplo de vida de nuestras propias vidas, el sudor de nuestro sudor, el aliento de nuestro aliento. Y nunca podrás marcharte mientras este pueblo reviva cada año la pasión y pronuncie tu nombre cuando se persigne ante nuestro Jesús. Porque en tu gubia, Hipólito, el milagro de la vida se hizo posible, el soplo imperecedero de la presencia de las cosas, el rostro de Dios ante el que rezamos, el pie que besamos, el oficio bien aprendido y bien enseñado, la forma, la materia, el volumen, el espacio y también el verso. Si la palabra viene viene del barro, arcilla, lluvia sobre la tierra, como la lluvia de aquella mañana de octubre en que cerraste los ojos a la luz de estos cielos para abrirlos a la luz de Dios. Porque tú, Hipólito, creías profundamente en ese Dios que modelabas con tus manos, en ese hombre mayúsculo que tratabas de tú a tú mientras rezabas en la soledad de tu estudio. En tu gubia, Hipólito, el surco labrado en la madera quiso ser plegaria anticipada al Cristo suspendido en la cruz antes de ser el Cristo sin clavos que anduvo en la mar o sobre el duero que vienen a ser la misma cosa. Descansa ya en la paz, Hipólito, después de la batalla, en la sonrisa eterna de nuestro Jesús que siempre resucita para que sea verdad la primavera, para que sean la luz y la vida tu nueva casa.